¡Hola madridistas! Bellingham, Gappo y Richarlison y ahora resulta que el Barcelona con Xavi a la cabeza nos va a quitar a Hendrik. ¡Venga, empezamos video! ¿Qué tal madridistas? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarme en un video más en el canal. Los titulares precisamente de nuestro Real Madrid. La Copa del Mundo continúa. Les he estado subiendo shorts sobre los resultados. Mal resultado para México el día de hoy con la victoria de Polonia, pero creo que Arabia Saudita merecía muchísimo más. También juega obviamente mi selección. Quiero que gane, quiero que se elimine la Argentina de Messi. Sería una de esas gestas heroicas que yo creo que México podría conseguir en un mundial. Así es que a apoyar con toda la tricolor que aquí vamos a estar. Y bueno, directazo, obviamente directazo por la tarde dependiendo del resultado. Si estoy triste no lo hago. Si estoy feliz, claro que lo hacemos. No es cierto. Vamos a traer el directazo. Se gana o se pierda. Solo va a depender obviamente de lo que esté haciendo, de dónde estemos, de dónde esté más bien. Y bueno, ya les estaré definiendo la hora. Pero vamos rápidamente con la información de Real Madrid. Primero sobre Jude Bellingham. Buenas noticias. Buenas noticias referentes a un tema que yo ya les había platicado. Recuerden que Liverpool se ha puesto en venta precisamente hace unos meses. Y creo que este terreno de incertidumbre. Hacer una inversión tan grande por el jugador inglés. No saber qué es lo que va a pasar precisamente con tu futuro. Puede ser también algo positivo para el equipo. Puede ser que sea uno de los motivos de preocupación obviamente para los Reds. Y que el Real Madrid pueda aprovechar este momento, esta situación contractual. No solamente en sí a nivel jugadores, sino en sí de todo el equipo inglés. Creo que es una de las cosas que el Real Madrid tiene que saber manejar. Creo que el Liverpool principal competidor también va a pensar precisamente en lo mejor para su futuro. Porque al fin y al cabo es un equipo que no se destaca por hacer inversiones a lo tonto, a lo loco. Es un equipo que piensa muy bien sus movimientos. Y creo que este movimiento en especial de Jude Bellingham que se está viendo va a costar bastante. Tiene que ser muy bien pensado por todos los candidatos a su fichaje. Por eso creo que es uno de los motivos favoritos que pone el Real Madrid por encima del Liverpool. Para poderse hacer con los servicios de este joven jugador que se está saliendo sin lugar a dudas en la Copa del Mundo. Y hablando de jugadores saliéndose. Y yo creo que en otra posición que también tendríamos que estar analizando. Es Richarlison y Gappo. Vamos a hablar precisamente y empezar por el brasileño. Un jugador que ya había sonado en su principio cuando llegó el técnico italiano al Real Madrid. Que lo tuvo precisamente en el Everton. Actualmente milita en el Tottenham. Y creo que estamos viendo una posibilidad real con un desempeño bueno. Bastante bueno. Si hemos comentado que es un jugador de selección. Pero en el Tottenham no lo está haciendo nada mal. De hecho para que haya llamado la atención desde sus inicios en el Everton. Creo que ya está también siendo considerado un gran jugador. Estamos viendo como de las dos que tuvo prácticamente las dos las mandó al fondo de la red. Y creo que lo que necesita el Real Madrid con espera de lo que pase de Karim Benzema es eso. Hay que ver el precio. Hay que analizar precisamente cuánto costaría. Por cuántas temporadas. Si es necesario. Se está hablando de 70 millones. Me parece excesivamente caro. No pagaría más de 45 millones precisamente por Richarlison. Y creo que el Real Madrid lo tendría que analizar bastante bien. Y precisamente hablando de 45 millones. Es el precio que está atasando el PSV con Cody Gafpo. El jugador holandés que se está saliendo en la Copa del Mundo. Dos goles también. El anterior con una manufactura excelente. Un tiro muy bueno desde fuera del área. 23 años de edad. Ya les he informado que lleva 13 goles y 17 asistencias en la primera parte de esta temporada con el equipo holandés. La buena noticia es que un ex madridista como Ruth Van Nistelrooy está dirigiendo precisamente el cuadro de los Países Bajos. Y creo que esto podría ser favorecedor para nuestro equipo blanco en vísperas de poder hacerse con el fichaje de este joven y prometedora estrella del Mundial. Creo que tendríamos que analizar la situación, insisto. Dos delanteros que la están rompiendo. ¿Cuál le vendría mejor al Real Madrid? Gafpo, si lo vemos por esa cantidad, obviamente por proyección, por edad, es muchísimo mejor opción que Richarlison. Pero seguramente van a salir muchas novias y eso va a encarecer el precio. Vamos a analizar lo que suceda. Pero creo que es un jugador que vale precisamente estar siguiendo y darle seguimiento sin lugar a dudas. Y finalmente, unas palabras, una noticia sobre Xavi Hernández, el Barcelona, Hendrik, que está sonando obviamente bastante, no solamente para el Real Madrid, sino muchos equipos en Europa por su fichaje. Y es que según informan desde ESPN Brasil, en una entrevista concedida por el entrenador Blaugrana, dice, es el tipo de jugador que necesitamos. Ya conoce el proyecto que tenemos en el Barcelona y estamos hablando. Comenta también que hemos estado hablando con su padre y directamente con el jugador. Les expliqué el proyecto que tenemos en Barcelona. Es un hecho que el fichaje va a estar peleado, pero también es un hecho que el Barcelona no tiene dinero para entrar en esta puja. El Barcelona no tiene dinero para invertir los 60 millones que le quedan en su cajita de ahorro por un jugador que estamos viendo, sí, con un gran proyecto, con un gran futuro, pero que no es consagración de una estrella mundial y no es completamente seguridad que te vaya a resultar. El Real Madrid es pionero en eso. El Barcelona quiere jugar, obviamente, nada más a tantear el terreno, a ver si puede ahí encarecer un poco el movimiento, pero es imposible que el Barcelona vaya a poder entrar a esta puja. Entonces, palabras de Xavi, palabras de un entrenador que sabemos que se vende muy bien a la prensa, que intenta vender ilusión y yo creo que con el fichaje de Hendrik está pasando lo mismo en las tierras blaugranas. Entonces, madridistas, hasta aquí la información en los titulares del día de hoy. Recuerden que más por la tarde directazo juega mi México, juega mi selección contra Argentina y esperemos dar una gran pelea, esperemos dar una sorpresa precisamente en este Mundial de Qatar 2022. Así que, bueno, madridistas, sin más, activen la campanita, compartan el video para llegar a más madridistas, si te gustó el video regálame un like y suscríbanse al canal los que aún no lo están. Venga, nos vemos en el próximo video. ¡A la Madrid!